Este es el nuevo minicelular T3+, un celular que tiene wifi, televisión análoga, tiene doble cámara, la cámara tiene flash, trabaja con dos SIM al mismo tiempo, donde puede hacer o recibir llamadas. En este lugar es para la memoria micro USB, en la publicación nosotros colocamos que soporta hasta 8 GB porque hasta ahí lo he probado, no tengo una de 16 GB. En el teléfono dice, y no sé si pueden verlo, de que soporta 16 GB, pero no lo he probado. Con el teléfono viene, manos libres de estéreo, dos baterías, un manual en inglés, el cargador, cable USB. Y haciéndonos una compra podrás entrar en ella, que la daremos para que vean nuestros artículos. También podemos entrar a MercadoLibre. En la página de MercadoLibre. En el celular tenemos instalado el Google Maps, donde podemos llegar a cualquier parte del mundo, o a la ciudad donde nosotros vivimos, ver el techo de nuestras casas. Aquí lo tenemos previamente configurado para que veamos la ciudad de Barranquilla. Esto que vean aquí es el río Magdalena. Este es el río Magdalena. Este es el mar Caribe. Este es el mar Caribe. los juegos para este celular son especiales ya que son juegos para pantalla táctil entremos a un juego y verán lo divertido que es aquí el muñeco ustedes lo manejan con el dedo también tiene televisión aquí tiene la antena donde recibe la televisión tiene una excelente imagen como pueden ver veamos la cámara pueden ver películas vídeos escuchar música tiene sensor de movimiento y 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 la pantalla táctil es bastante sensible simple como lo han podido ver simplemente son imágenes tomadas tenemos soporte técnico repuestos para estos celulares es la ventaja que tienen de comprar en nuestra tienda le brindamos accesorias gratuitas esperamos su compra gracias 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 gracias